Participa en el XII Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Durante seis días consecutivos, científicos y personas conocedoras de la botánica y demás ciencias naturales, realizarán sus exposiciones magistrales en función y en beneficio de la ciencia, a través, con y para ustedes, honorables congresistas. Siendo así, nos disponemos a iniciar estas jornadas de conocimiento, para lo cual presentamos a quienes nos acompañan en la mesa principal. Señor doctor Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Doctor Fernando Sempertegui, distinguidísimo rector de la Universidad Central del Ecuador e investigador de la patria. Doctora Alina, presidenta y responsable de este Congreso, que desde su primera acción demuestra que se lo ha hecho con cariño, con pasión y también con toda la técnica y la ciencia que nos ha permitido contar con un auditorio completamente lleno. Señor rector de la Universidad de Cotopaxi, de la Tacunga, doctor Tinajero. Señor representante del señor ministro de Medio Ambiente, señoras y señoras que han venido desde otros rincones del mundo, compañeras, compañeros, estudiantes e investigadores e investigadoras de la patria. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se siente enormemente complacida de que un evento de esta magnitud tenga lugar en ella. Nuestra institución está cerca de cumplir 75 años de vida y es la institución forjadora de los más altos valores de la cultura ecuatoriana. Es historia, pero también es el desafío del presente, el que nos ha unido con los organizadores de este importantísimo acto que tiene repercusiones para la ciencia ecuatoriana, para la ciencia latinoamericana y el mundo. Con este abrazo solidario y fraterno de quienes hacemos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está presente en las 24 provincias del país y que en el tour que ustedes realizarán en distintas de ellas, compartirán también sus experiencias y se producirá un abrazo de patria, de cultura y de ciencia. Gracias a ustedes que han venido a este espacio donde crece, nace, se desarrolla la cultura para bien, de la libertad del pensamiento, la libertad de la creación, de la investigación de los ecuatorianos y ojalá este sea un espacio nuevamente de un nuevo encuentro de los científicos del Ecuador, de Latinoamérica y del mundo. Señoras y señores, bienvenidos. Señor doctor Alfredo López, subsecretario de Patrimonio Natural del Ministerio de Ambiente, delegado del señor ministro. Como no agradecer a quienes nos hospedan, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un espacio para la cultura, para las letras, para la poesía, pero también para la ciencia, para las múltiples expresiones de la investigación, del conocimiento. Traigo un sencillo, pero también afectuoso saludo de parte del ministro de Ambiente y Agua, quien esta noche se encuentra por diversos motivos enfrentando, para muchos de ustedes no será desconocido, las inclemencias del tiempo, la sequía fuerte que cada vez más se acentúa en nuestro país, fruto de, entre muchas otras razones, también los defectos del cambio climático, una serie de problemas relacionados con incendios, un incendio bastante fuerte que ha tenido el mismo ministro que va a hacer frente en la provincia de Tunguragua, un incendio que estaba a punto de, o amenazando más bien, nuestro querido zoológico de baños. Él me ha pedido personalmente que lo represente en esta noche y que exprese a todos ustedes, no solamente un afectuoso saludo, sino también que sea el inicio de una fructífera jornada de intercambios, de conferencias, de foros, de las distintas actividades previstas en este Congreso. A continuación, invitamos a la doctora Alina Freire Fierro, presidenta del Comité Organizador del XII Congreso Latinoamericano de Botánica y presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Botánica, para su discurso de apertura. Señores congresistas, amigos botánicos y público presente, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Luego de presentarles mis más respetuosos saludos y mi más cordial bienvenida, me permitiré realizar una reminiscencia de los hechos y circunstancias que han sucedido a través del tiempo y que nos ha permitido reunirnos en este hermoso Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Con el fin de dar inicio e inaugurar este evento que ha sido programado y pensado desde hace cuatro años. Fue en la ciudad de Lima, República del Perú, cuando en 1938, un grupo de científicos y amantes de la naturaleza de toda América Latina, decidieron juntarse y realizaron la primera reunión de botánicos de Sudamérica, siendo ésta la precursora del Congreso Latinoamericano de Botánica y de la Asociación Latinoamericana de Botánica, o ALB. En este congreso, entre los múltiplos eventos programados, se efectuarán sendas, conferencias de destacados con los héroes de las plantas y sus características, presentaciones de avances científicos, concursos y muchas más actividades académicas que estamos seguros de que ustedes podrán disfrutar, participar y convivir con ellas. Cabe resaltar que se han realizado un gran esfuerzo o grandes esfuerzos económicos debido al decreto de austeridad dictaminado por el gobierno nacional. Sin embargo, con mucho gusto, hemos hecho grandes esfuerzos para que este congreso salga adelante, conocedora de la importancia suprema del mismo. Contamos con la presencia de importantísimos científicos de América Latina y del mundo, como por ejemplo, Jorge Crisi, Katia Romolerú, David Neal, y muchos más que nuestro colega Todd Stussy, que dio la bienvenida a la conferencia de inauguración, y muchos más que por falta de tiempo no los nombraré. Sin embargo, de ello, ustedes los conocen y se encuentran aquí. Y serán ellos quienes compartirán estos días de arduo trabajo y conocimiento entre todos. Son seis días. Con esta invitación y bienvenida, me permito dar por inaugurado el presente décimo segundo Congreso Latinoamericano de Botánica, augurando los mejores deseos de bienestar y conocimiento compartido. Muchas gracias. Para continuar con la programación, tengo una recomendación. Por favor, revisen las recomendaciones para ponencias orales en la página oficial del Congreso para poder cargar sus presentaciones. O por favor, inscriban al correo presentaciones arroba botánica guión medio alb.org para dudas y para cualquier tipo de ayuda. Para las presentaciones de las ponencias orales, por favor. Continuando con la programación, la mejor manera de agradecer a las personas por su valiosa colaboración en los grandes proyectos como este es a través de un reconocimiento público por la ayuda desinteresada que han brindado algunas personalidades que sin que sean las únicas de alguna manera, se han destacado. Siendo así, se brinda un reconocimiento por su valiosa y desinteresada colaboración para el presente Congreso, se lleve a efecto en esta hermosa sede al señor Camilo Restrepo Guzmán y quien hace este reconocimiento, la señora Leticia Pacheco, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Reconocimiento al señor doctor Fernando Sampertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, por haber hecho posible la publicación de estas memorias. Hace la entrega de este reconocimiento la doctora María Margarida Darrocha Fiusa de Melo, investigadora de la Instituto Asociada de Jardín Botánico de Sao Paulo. Reconocimiento al señor ingeniero Fabricio Tinajero, rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, por su valiosa y desinteresada colaboración para la publicación digital en las memorias. Hace la entrega la doctora Lucia Longman, conferencista magistral del XII Congreso Latinoamericano de Botánica. Reconocimiento al señor ministro Humberto Cholango, ministro de Ambiente, a través de su delegado, señor doctor Alfredo López, por su valiosa y desinteresada colaboración, para que durante la preparación y ejecución de este proyecto pudiéramos contar con banda ancha de transmisión de datos. Hace la entrega el doctor David Neal, conferencista magistral del XII Congreso Latinoamericano de Botánica. Subtitulado por el Jailo de Bambu ¡O veracucha! ¡Hatunga ello! ¡Ah! ¡Amaníaci! No faltes, te esperamos en el XII Congreso Latinoamericano de Botánica.